Yo soy la que hace sufrir a los hombres, me gusta que todos se mueran por mi Entre las mujeres soy conquistadora, poquito es el hombre que me haga sufrir Yo soy la que hace sufrir a los hombres, me gusta que todos se mueran por mi Entre las mujeres soy conquistadora, poquito es el hombre que me haga sufrir Me dicen la caprichosa, no me contento con nada Cuando quiero alguna cosa, algún novio me la da Sé que Dios por mi se muere, pero nada puedo hacer Porque soy tan caprichosa que no los puedo querer Ay caprichosa, ay caprichosa, a mi me llaman la caprichosa Ay caprichosa, ay caprichosa, a mi me dicen la caprichosa Ay caprichosa, ay caprichosa, a mi me llaman la caprichosa Ay caprichosa, ay caprichosa, a mi me dicen la caprichosa Y este es el sabor de Juanito y su orquesta American Junior Yo soy la que hace sufrir a los hombres, me gusta que todo se muera por mí Entre las mujeres soy conquistadora, poquito es el hombre que me haga sufrir Yo soy la que hace sufrir a los hombres, me gusta que todo se muera por mí Entre las mujeres soy conquistadora, poquito es el hombre que me haga sufrir Cuatro novios he tenido y a los cuatro los dejé Por culpa de mis caprichos a todo y con los caminos Al hombre que a mí me quiera me gusta hacerlo sufrir Porque es la única manera que yo puedo ser feliz A mí me llaman la caprichosa A mí me dicen la caprichosa A mí me llaman la caprichosa A mí me dicen la caprichosa A mí me llaman la caprichosa A mí me llaman la caprichosa A mí me llaman la caprichosa CC por Antarctica Films Argentina